El suspendido juez supremo le pide a Camayo que gestione una cita con el presidente Martín Vizcarra. Escuchemos. Sí, le agradezco por el tema, por todo. Ya, qué divertido, te felicito por ser manito, ya tenemos entonces un punto, vamos a ir a tu casa con él, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes qué? Yo he estado pensando ahora, hermano, me gustaría conversar con el presidente actual, ¿se podrá? ¿No? Es difícil. No, claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un baile de proyectos para justicia, porque es la interés que salga al país a nivel nacional para ver que también está trabajando en el sector de justicia, hermano. Ya yo hago la reunión con él. A la reunión, y se dice, el alcalde, el alcalde, el ministro de Eresi, él le conoce, porque estaba callado, él también iba, pues, a la corte, que nada. Entonces, mira, el presidente está con el ministro de justicia y todo ahí. Pablo Medina Guimaraes descarta conocer a Camayo. No conozco a esta persona, nunca me he reunido y menos almorzado con él, indicó el ministro del interior. En declaraciones sobre el nuevo audio, en el que Camayo dice que en el ministerio del interior ha sido designado como su pata, al que se refiere como Guimaraes, con quien afirma haber almorzado un día antes de la conversación. En Arequipa, médico murió por gripe H1N1. El virus de la influenza cobró su segunda víctima. Se trata del médico del Centro de Salud del Distrito de Cerro Colorado, quien adquirió la enfermedad luego de atender a una persona con gripe de tipo H1N1. El director de Epidemología de la Gerencia Regional de Salud, Jorge Velarde, informó que indagarán los motivos que complicaron el estado de salud del médico. En el ámbito internacional, reforma monetaria es anunciada por Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció para el 20 de agosto la entrada en vigencia de una reforma monetaria como parte de un programa de recuperación para enfrentar la severa crisis económica que azota al país. Esta reforma propone la eliminación de cinco ceros al Bolívar, la moneda local. A las 10 de la noche con 8 minutos y tú estás en exitosa. A continuación, exitosa deportes con Carlos Alberto, el tigrillo Navarro. Vamos ahora a recordar el número de WhatsApp en exitosa, pues recibe tus denuncias al 977-307-629. Si eres testigo de alguna irregularidad, delito, violencia, acoso u otros incidentes, enviando sus fotos y videos. Ayúdanos a denunciar las injusticias. WhatsApp 977-307-629. ¡Exitosa noticias! Carlos Alberto, el tigrillo Navarro. Tiene un estilo particular de decir las cosas. En exitosa, presentamos... ¡Exitosa Deportes! No puedo salir al aire, señores. ¿Cómo me van a sacar al aire? Así, pues. ¿Qué? Estoy metiéndole el recuteco en este momento. Ah, te están gritando. A mí también me gritan en casa, hermano. ¡Qué culpa tengo! ¿Cómo están, amigas y amigos de IDN exitosa? La radio del Perú, a Mr. Duck, en este momento ya está. Son las 10 de la noche con 10 minutos, amigas y amigos de IDN. Son exitosa la radio del Perú y este programita le da el saludo que corresponde a cada uno de los que nos escuchan. ¿Van a aparecer más audios? No lo sé. Pero que aquí van a recibir información que en otros medios oficialistas y con derechos no lo dicen definitivamente. De acá van a escuchar cosas. Y arranca... ¡Claro que sí! Eso que estuvieron en exclusivo y todo lo más. Y ojo, ojo, que la primera de la noche se la soltamos al toque roque. A los empleados de la Federación Peruana de Fútbol... ¿Todavía no? ¡Ah, ya! ¡Ah, ahora sí! ¡Eso! Solo en el Perú, solo en el Perú. ¡Comunicado! ¡Comunicado! Y no del área de comunicación de la Federación Peruana de Fútbol, ¿ah? Se participa a todos los empleados, colaboradores, jardineros... De la Videna de la Federación Peruana de Fútbol... Que hasta el lunes no hay colegio. Se pueden ir... ¡Felices fiestas patrias! El panetón como nos han agarrado con los pantalones... Perdón, con la mano... Se lo vamos a entregar el lunes. Le vamos a entregar su turrón de Doña Pepa también. Su mazamorra y su arroz con leche. Y el que todavía no dice arroz con leche... Es precisamente el presidente Edwin Oviedo Pichotito. ¿Qué ha pasado? Lo que ha sucedido es que... En la Videna han tenido la genial idea de decirle... No sé por qué razón. Señores, hasta el lunes no regresan a trabajar. Tómense el jueves, el viernes. Feliz 28, feliz 29 y el 30 nos encontramos. Provecho, dice acá Oscar Paz. Así que ya saben, después recuperamos las horas. Así como se paran los campeonatos... Así también se paran las labores y los trabajos en la Videna. ¿Hay un trasfondo en esto? No lo sé. Ya lo averiguaremos y se lo estaremos comunicando de manera oportuna como siempre. ¡Jan! Ganó Alianza. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Tigrillo? Así es, ganó el conjunto blanco y azul. Ganó el conjunto... Ganó Melgar, perdón, ganó Melgar 2-0. Ganó Melgar 2-0. No te burles de los aliancistas. No, jamás, jamás de nadie me burlo yo. No te burles. No, jamás, jamás. No seas fulero. No, jamás, jamás. Ganó el conjunto de Melgar. Tú me preguntabas ayer, juégatela, quién gana, quién no gana, quién empata, visita local. Y bueno, ganó el conjunto de Melgar 2-0. El cuadro de Melgar suma de esta manera y se eleva a la posición, bueno, cerca al conjunto de Alianza Lima. Bueno, el conjunto blanco y azul es puntero, pero Melgar tiene 14 puntos. Un punto menos tiene. Un punto menos tiene el cuadro de Melgar de Arequipa. Ok. Oscar Paz. Buenas noches. ¿Cómo están? Buen triunfo de Melgar. Primer tiempo totalmente para el equipo arequipeño que manejó la pelota. Alianza fue dominador de absoluto del encuentro en la primera etapa. Con una buena actuación de Fuentes. Atención, Jean-Pierre Fuentes, el 30, el volante de primera línea que corrió, marcó, distribuyó. Biancucci junto con Arias también le dieron mucho fútbol a la mitad de la cancha. Un Melgar que hizo daño a partir de toque, asociaciones. Ha acertado el técnico en jugar con dos delanteros de características similares, pero con ubicaciones distintas. Por ejemplo, Rengifo juega más de punta, más de nueve, clásico. Y Cuesta viene un poquito más retrasado desde la derecha haciendo diagonales. Y como tiene mucha técnica, se asocia muy bien. Y además tiene a darse como diez por el otro lado. Y esta mitad de cancha de Melgar tiene fútbol y hizo mucho daño. En el segundo tiempo mejor alianza con los cambios. Le vamos a contar más detalladamente lo que pasó. Pero ha sido una buena victoria el equipo arequipeño que impuso condiciones jugando de local. En cada equipa con buena cantidad de público. Y se repone luego de un resultado que obtuvo ante Sporting Cristal el fin de semana. Perdió fuera de casa, dos a cero. Y bueno, en otra información también de Pan Internacional, el conjunto de Flamengo empató uno a uno con un visitante ante el cuadro del Santos. Jugó hasta el sesenta y uno, Paolo Guerrero. Estuvo desde el arranque. Bien creído. Así es. Trauco, no, estuvo en el banco. No entró. Uno en su visita al conjunto del Santos. Empate entonces entre Flamengo y Santos se mantiene puntero todavía. Así es. Si Sao Paulo mañana gana de visitante antes por Recife. Lo pasa. Claro. Bueno, es puntero del campeonato. Es puntero del campeonato. El ex equipo de Cristian Cueva. Así es. Bueno, Alianza cayó el día de hoy. Venía de una buena performance de ganarle por 5 a 1 al Comerciantes Unidos. Un equipo que verdaderamente está comprometido con problemas de licencia, con la comisión de licencia. ¿Vamos a hablar también de la comisión de licencia o vamos a hablar de la federación que no tiene licencia? Vamos a hablar de la federación, vamos a hablar de hoy, por si acaso más adelante, vamos a hablar de la federación que no tiene licencia, o sea, de funcionamiento en la federación, en la Videna. Vamos a hablar de lo que ha pasado en las últimas horas con Edwin Oviedo Pichotito. Vamos a hablar también sobre, ojo, una información que nos ha dejado Pepe Rocha, sobre la queja contra el juez constitucional, presentado este documento en la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo. Queja y denuncia por inconducta funcional y abocamiento indebido y otros. ¿Quién presenta? El fiscal Juan Carrasco Millones. Sí, el mismo que denunció a Edwin e investigó a Edwin Oviedo Pichotito. Hay un petitorio, por si acaso. Así que sobre esto también vamos a hablar. Pero vamos a la pelotita y después vamos a dar una serie de detalles sobre lo que tenemos en agenda para hoy. También había jugado horas antes Sport Boys con el equipo del Cantolao, con el que empató 2 a 2. Unión Comercio dio cuenta de Garcilaso por un tanto a cero. Pero hablemos de este Melgar Alianza que le da la posibilidad a Melgar de ponerse a un punto. Jan Oscar. Sí, mejoró el rendimiento de Melgar con relación al último partido. Sobre todo porque en la mitad de la cancha el equipo impuso condiciones y le ganó en esa zona de Alianza Lima. Que hizo variantes, pero no funcionaron ni costa ni fuentes. Garro y Guido por los costados también no trascendieron mucho. Sí, cambió. Cambió el sistema, cambió de nombre. Prácticamente la mitad del equipo que le ganó el último fin de semana en Matute a su rival de turno. No pudo mantener ese nivel y ese ataque de Alianza que funcionó con toque, con elaboración, que a la gente le gustaba. Fue suplente Quevedo, arrancó otra vez con Joven arriba, pero ya en la altura es distinto. En la altura Melgar es un equipo que no te da espacio, que no te permite tocar con facilidad, que le mete mucha intensidad a la mitad de la cancha. Y eso se notó. Arrancó Alianza con Butrón en portería, Gambeta, Gogoy y Araujo, los tres del fondo. Después puso Aguino por izquierda, Garro por derecha, Costa con Fuentes, los volantes. Costa un poco más adelantado, Ramírez Ascues y Jover. Bueno, no funcionó el once inicial que mandó al campo Bengochea y le ganó la pulsa a Torres en los primeros 45 minutos. Intentó ser muy agresivo Alianza Lima, quiso ser vertical, quiso taparlo a Melgar en los primeros minutos y le duró poco el oxígeno. También tiene un equipo, bueno, claramente se nota la diferencia, ¿no? Cuando juegas de local, cuando juegas fuera de casa, también ante un rival más exigente, ¿no? Como es Melgar de la equipa que siempre sale con todo y por todo a los tres puntos y tiene una velocidad distinta, sobre todo jugando de local, ¿no? Y bueno, también contundencia con Concuesta. También tuvo un buen partido Patricio Arce. Es un equipo muy agresivo que le complica la vida a cualquiera. Por eso también uno lo mete entre los cantidades. Bien arce hoy día. Hay que mirar con atención al número 10 de Melgar, que es un jugalista con buena técnica. Hoy día tuvo casi 90% de efectividad en cuanto a pases acertados. Remató un par de veces al arco. Es un 10 bastante interesante. Y además, como decía, la mitad de la cancha de Melgar funcionó con Biancucci, con Arias, con Concuesta, con Regifo. Tiene mucho fútbol Melgar y lo aprovechó muy bien, tocando, ilvanando, asociándose, jugando por abajo. Y Alianza nunca encontró la pelota en el primer tiempo. ¿Alianza juega con 5? ¿Comienza jugando con 5 al fondo? Sí, en el papel es 3 al fondo, pero en la cancha son 5 atrás. Claro. Cuando te atacan, te recogen con 5. Y además, jugando con Guirino y con Garro, cuando pasas al ataque, tienes poca proyección de tus laterales o de los extremos, porque son jugadores con características más de marca que de aporte ofensivo. Guirino sale un poco más, pero... A Garro lo vemos casi en campo local, en campo propio. Alianza en algún momento concentra un volumen de jugadores, pero que carecen de agresividad para quitar pelota. O sea, ¿le falta intensidad a la hora de buscar o es que los movimientos no los tienen coordinados? Porque no se trata de que uno solo vaya a recuperar la pelota, sino de que no quede desprotegido en todo el bloque. Sí, mira, y en el segundo tiempo saca Ascues, que no había trascendido en el partido, y pone a Neca Vilches para darle más recuperación, más posesión también. Neca, cuando está muy bien, es un jugador muy importante en la mitad de la cancha, que contribuye con la recuperación. Un Jorge Fintra Pazes también, que sabe jugar para adelante. Le bajó un poco el ritmo al local también, que le metió mucha intensidad en los primeros 45 minutos. Pero en el segundo tiempo Alianza sí mejora, entra Gonzalo Sánchez también, entra Quevedo para hacer daño por los costados, pero le faltó profundidad al equipo. No llega a generar tantas claras en el segundo tiempo Alianza. Recupera la pelota, sí, el equipo despierta desde el punto de vista de la intensidad, de la marca, de correr, pero le costó arriba. Ahora, ¿hasta cuándo Alianza va a poder contar con Hover arriba, como nueve? Porque jugar de visita con un delantero con esas características es muy complicado, porque cuando vas a la contra necesitas de repente... Pero ese es el que tiene, ¿no? Sí, porque Pazito está lesionado y... Está lesionado Pazito, tampoco puede jugar el refuerzo que ha venido. Afonso. Y es lo que tiene hoy por hoy Alianza Lima. De repente, más adelante, o como falso nueve, como se puede decir, ¿debería ir Kevedo en lugar de Hover? ¿O está bien en la posición para ti? De nueve. No sé, lo que pasa es que Hover es un jugador que te da otras cosas, ¿no? Es rápido, encarador, pica bien al espacio, no es un nueve de área que se estaciona y lo vas a buscar por arriba, puede causar un rebote, sino que sale mucho del área para juntarse con sus compañeros. Pero hoy tiene que ver mucho también el bajo rendimiento de Alianza, el buen partido que hace Melegar en el primer tiempo. A mí me gustó la propuesta, el nivel de los volantes en la mitad de la cancha, atrás, Quimla con Narrabales, también jugaron bien. Loyola, cada vez lo veo mejor, se ha recuperado físicamente y futbolísticamente también. Loyola tuvo un arranque de año flojo, lo vimos en el torneo de verano. Se cuestionaba, ¿no? Claro. Que lo convoquen a la selección también, pero bueno. Hoy jugó bien. Es parte del plantel que tenía en mente Gareca, ¿no? Pero sí ha mejorado. Alianza tendría que jugar la próxima fecha aquí en Lima en condición de local, pero el partido se posterga por efectos... No hay partido en Lima por fiestas patrias. 8 de agosto se juega con UTC de Cajamarca. En la noche. En la noche. El partido se ha postergado para esa fecha porque... No por tema de fiestas patrias, sino porque el ambiente no está tranquilo en la capital. Los partidos de Lima se postergan. Cristal Cantolao y Alianza Lima frente a UTC se postergan entonces para el 8 de agosto. Y en la capital, en este fin de semana, no habrá fútbol. En el Callao sí. Cristosa. Me dicen, son las 10 de la noche con 23 minutos. Esto... Este tipo de paras definitivamente trastoca todo ese calendario. Sí, lo hace mucho más apretado también porque luego los equipos tienen que jugar lunes, domingo, miércoles, domingo. Entonces, eso a los equipos que tienen planteles no tan numerosos les perjudica. De eso también hablaba Puchito Flores, el técnico de Bien Nacional, manifestaba que por ahí es complicado jugar dos partidos en la semana. Tengo un plantel corto, es decir, hay diversos jugadores no tan grandes, muy pequeños y sabemos lo complicado que es recuperarse de un partido y tienes que ir cambiando. Y algunos equipos no tienen ese plantel grande, como lo tiene Melgar, Cristal, por ejemplo. Y vamos a tocar un tema muy cortito, pero que ya parece que es recurrente, como dicen algunos. Además de eso, no tomamos en cuenta los traslados que hacen las instituciones, o sea, los clubes, los equipos. Sí, los viajes. ¿No es cierto? Los planteles. Sombrados. Te desgastan. Por supuesto, porque a veces que tienes un partido previo a una zona complicada, donde tienes que hacer bus, avión, y eso ya es distinto. Una cosa es llegar a una ciudad donde está el aeropuerto cercano al estadio, vas al hotel, descansas un rato, o descansas la noche anterior, juegas al día siguiente sin problemas. Pero hay veces que tienes que hacer bus, avión, o avión-bus, y eso ya es una complicación bastante seria. Bueno, hay muchos equipos del interior que tienen que trasladarse a Lima y luego de Lima tomar otro vuelo para llegar a la ciudad donde van a jugar. Ahora, Melgar es un equipo que hoy encontró funcionamiento, en la primera etapa sobre todo, y que además tiene plantel amplio, ¿no? Bueno, mira, entra Iberico, por ejemplo, entra Paolo Fuentes, que es un volante de 21 años muy interesante también. Entró el cachete Zúñiga por Rengifo arriba para la contra. Iberico no jugó de nueve, sino lo tiró un poquito más por izquierda. Después tiene a Jovi Amarín, tiene también a Kevin Ruiz. Sí, estaba renegando con el rendimiento del Rengifo, que yo creo que para la contra era mucho más productivo que Zúñiga, porque tú necesitas un delantero con mucha mayor capacidad física. Iberico también, que es un juego rápido, tiene una característica... Entonces el cachete es mucho más finalizador, aunque claro, el cachete físicamente se saca a la mugre y hoy tuvo dos recuperaciones en el córner. Sí, entiende bien el juego, ¿no? Entiende bien la posición del delantero, no es un jugador de gran recorrido, largo de repente, pero de mucha potencia, pero sí tiene buenos movimientos y es complicado. No, además busca la falta, juega de espalda al arco, tiene maña, tiene astucia, los años, obviamente... Aún le queda, ¿no? Lo demuestra, ¿no? Lo lleva bien. Sí, y es la última temporada del cachete también, que es todo un símbolo de Melgar en Arequipo. Son las 10 de la noche con 25 minutos, esto es ED en exitosa deporte, la versión night por la radio del Perú. Llegamos a más de 65 filiales donde llega exitosa la radio del Perú y estamos en todas las señales de cable del país, en todas las señales de cable del país, estamos con exitosa la radio del Perú. Son las 10 de la noche con 26 minutos antes de hablar con Inca Bet, simplemente hacerle un repaso de lo que viene para la segunda media hora, porque vamos a hablar de la Federación Peruana de Fútbol, de esa clausura de local en La Videna, local que pertenece a la Federación Peruana de Fútbol, que tiene una serie de gerencias, oficinas, personal profesional altamente calificado y que se le pachó, se le pachó el tema de la licencia. Entonces yo digo cómo queda la Federación en ese aspecto, pero también vamos a hablar sobre un comunicado que ha emitido, que ha emitido lo que es los Juegos Panamericanos, o sea... La organización. La organización de los Juegos Panamericanos, ¿no es cierto? Ayer dimos cuenta de una inhabilitación sobre el señor Carlos Neuhaus en su condición de dirigente, ¿ok? Y hoy día sale un comunicado de la organización de los Juegos Panamericanos. Yo pensé que iba a salir un comunicado del señor Neuhaus, pero no, de ese comunicado también vamos a hablar. Pero no podemos hablar de todo eso si antes no le recordamos que IncaVet.pe es la mejor casa de apuestas, 100% peruana. Y también vamos a hablar de Salaberry, el congresista, más adelante. El IncaVet, la pelotita no para y tampoco la emoción de ganar. Aprovecha las cuotas y los amplios mercados que tenemos para todos los partidazos. Tigrillo, ¿cuál es el bravo de bravos? El bravo de bravos para mañana. Nada más y nada menos que el UTC frente a la fuerza vencedora, a la máquina celeste, al equipo de Mr. Duck. Ese es el partido y puedes apostar desde tu celular, desde tu laptop, desde cualquier parte del Perú. Así es, y por fiestas patrias, IncaVete premia a lo grande. Recuerda, recarga tu cuenta desde 20 soles o más, llena el formulario y entra al sorteo por uno de los 7 packs patriotas que contiene una camiseta oficial de la selección peruana, un polo patriota, una gorra, una botella de pisco mosto verde Italia y un bonazo de 50 soles. Más información en www.incaVet.pe. Entonces te hago la pregunta directa, ¿tú qué prefieres de todo esto? ¿La camiseta oficial, el polo patriota, la gorrita, la botella de pisco mosto verde o los 50 soles de bono? Dime la verdad y quítame esta duda. Te digo la verdad, los 50 soles de bono. Ya sabía, a este le gusta el billete, pero como azúcar. No hablemos de azúcar, por favor, no hablemos de azúcar. Si no tienes cuenta, ¿qué esperas? Ingresa a la web, regístrate con el código TIGRILLO y te llevas un bono de 30 soles gratis. Además, incrementa tus ganancias y solicita tu pack de bienvenida de hasta 650 soles. Olvídate de apostar en módulos, llenar papelitos y toda esa vaina prehistórica. Apuesta en internet gracias a IncaVet.pe. La emoción de ganar. Claro que sí, me informa que acaba de pisar suelo limeño. Como uno de nuestros asesores en Derecho Deportivo. Y no sé, a la hora que se entere con todo lo que está sucediendo en el país, si va a regresar a Jorge Chávez y va a tomar un avión de regreso a Colombia. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y no tengo uno solo, por si acaso. Tengo tres asesores. Tres asesores. ¿Tres son peruanos o también hay algunos en el extranjero? El Arcángel. El Arcángel. Los otros dos no los puedo identificar por qué. No, Lucho es la fuente. Lucho es la fuente. Lucho es la fuente, no confunda. Es la fuente. No confunda, no confunda. Tiene varios, ¿ah? Y ahora tengo una fuente femenina también tengo. Pero los tienen viviendo en el extranjero, ¿no? Ah, también, también. Los tienen viviendo en el extranjero. Tienen derecho, tienen derecho. En Europa sobre todo. Claro que sí. Yo sé que toda esta información a ciertas personas le causan un dolor de cabeza migrañoso. Están esperando una derrota tuya. Tranquilos, tranquilos. Para el dolor de cabeza migrañoso, Migralivia. Migralivia es de Laboratorios Medrock. La encontramos en todas las farmacias, en las grandes cadenas del país. Migralivia. No usar si son sensibles al ácido acetil salicílico y a INES. No usar en embarazo y lactancia. Precaución en menores de 12 años. Los geriátricos pueden ser más sensibles a efectos renales adversos y efectos tóxicos del salicilato. No tomar por más de 5 días, salvo prescripción médica. No es recomendable usar por más de 7 días. Puede causar daño hepático y renal. Evitar bebidas alcohólicas. 10 de la noche con 30 minutos. La canción sigue sonando. ¿Dónde estará mi gordo? ¿Dónde estará mi gordo? Dicen que está atrincherado. Atrincherado en la avenida Aviación. Ahí está. 10 con 31. La gripe o el resfrío. Llegan a ti por un enfriamiento. Porque descubriste, te descubriste, te descuidaste y te agarró la antipática. Cuando la gripe o el resfrío te agarran, salgrip. Salgrip. Es de Laboratorios Medrox. Salgrip para los síntomas de la gripe y el resfrío. En todo el Perú. En todas las farmacias. Salgrip. Precauciones y advertencias. Evite dosis altas y prolongadas. No es recomendable su uso por más de 7 días. Puede causar daño hepático o renal. No manejar vehículos o maquinaria pesada. Evite bebidas alcohólicas. Pregúntele a su médico antes de usar si usted tiene enfermedad hepática, cardíaca o de la tiroides. Hipertensión, diabetes, glaucoma, dificultad para orinar. Problema respiratorio como enfisema o bronquitis crónica. Está tomando sedantes o tranquilizantes. Antes de usar con otros medicamentos. Y si está embarazada o dando de lactar. Puede ocurrir excitabilidad especialmente en niños. Puede ocurrir somnolencia. ¿Quiere saber exactamente cuánto le han clavado de multa a la Federación Peruana de Fútbol? ¿Pero con centavos? Aquí, en IDN. En un instante, luego de la pausa. Volvemos con eso. Volvemos con... ¿Va a seguir Edwin Oviedo en la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol? ¿Qué va a hacer Juan Carlos Oblitas? ¿Dónde está tu tigre? ¿Su tigre? ¿Vuestro tigre? ¿Qué dicen los Gareca Lovers al respecto? Volvemos en IDN en un instante. Ya regresamos con... ¡Exitosa Deportes! ¡Síguenos en las redes sociales! En Facebook, ¡Exitosa Noticias! ¿Cómo sintonizar exitosa TV Canal 6.1 y Caribeña TV Canal 6.2? Si tienes un televisor analógico, primero debes contar con una antena aérea o una antena interna amplificada, además de un convertidor de digital a análogo. Conecta la antena a tu convertidor digital análogo y este al televisor. Si ya tienes un televisor digital, tan solo conecta la antena directamente y sigue estos pasos. Para asegurarte que recibas todos los canales digitales disponibles en tu localidad, oprime la tecla Menú del control remoto. Selecciona Instalación o Configuración. Selecciona Búsqueda de Canales o Similar. Escoge Búsqueda Automática o Sintonizar Nuevos Canales. Espera hasta que el receptor encuentre todos los canales digitales disponibles. Ahora ya puedes disfrutar de Exitosa TV Canal 6.1 y Caribeña TV Canal 6.2. Él no se calla nada. Lo han empayado en el choreo. El más polémico. Solamente un actor puede salir a decir la cantidad de barbaridades que dijo. El más incisivo está en Exitosa. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Y los sábados de 6 a 9 de la mañana. Philip Butters en Exitosa. Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música. Setentas. Ochentas. Ochentas. Noventas. Y más. Disfruta de la señal oficial de Z.Locampop. Encuéntranos en www.radioz.pe. Z.Locampop. Señal oficial online. Sábado veintiocho de julio. La canceña presenta. ¡El fiestón patrio! En el paradero 15 a venida canto grande. San Juan de Luricancho. Con los más grandes de la cumbia. Tú me enseñaste de todo tristeza y felicidad. Corazón Serrano. Corazón Serrano. Esta es la última ronda y a la casita. Los cinco de oro. No te creas tan importante. Davy Sorosco y el Grupo Néctar. En lo profundo de mi alma. Tengo un sitio guardado para ti. Lucho, paz y agua azul. Corazón Serrano. Los cinco de oro. Davy Sorosco. Y agua azul. Sábado veintiocho de julio. En el paradero 15 a venida canto grande. San Juan de Luricancho. Entrada general. Veinte soles. Una radio que nace en lo profundo de la patria. ¡Exitosa! Nuestra señal se escucha en más de sesenta y cinco ciudades y en Lima. En los noventa y cinco punto cinco. ¡Exitosa! Una marca que lleva los colores de nuestra bandera. Con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. ¡Infórmate con Exitosa! En la radio del Perú. Continuamos con Exitosa Deportes. Exitosa Deportes. Exitosa Deportes. las 10 de la noche con 37 minutos amigos de ED en exitosa deportes la versión 9 continuamos aquí en los 95.5 para Lima y las diferentes frecuencias en más de 65 ciudades en todo el país hay cosas que coinciden para nosotros para nosotros de repente para el resto no de repente para el resto maneja otros criterios con relación a la información a lo que sucede en el Perú futbolístico y digo que es distinto porque las cosas que están sucediendo en el fútbol peruano que son totalmente distintas a lo que pasó hace menos de un mes que todo era felicidad algarabía, huetes así es, color de rosa todo era festejo, festejo y festejo juegos artificiales estábamos en Disney todo era lindo todo era hermoso rosas claro claveles era el país de las maravillas ¿no es cierto? sí hasta el cielo creo que estaba de otro color y ahora después del mundial yo he llegado y todo es gris en mi carro está asqueroso de las lluvias y las pistas que se llenan de tierra y todo lo más y lodo prácticamente y ha cambiado todo pero yo lo veo así y creo que ustedes los que me escuchan también lo ven así pero hay otros periodistas otros amiguitos otros coleguitas que lo ven de manera distinta como veían de manera distinta el tema de Paolo Guerrero ¿no es cierto? cuando todo el país estaba con Paolo Guerrero para que juegue el mundial un grupo de pronto comenzó a decir que Paolo hasta era hasta dañino que siguiera persistiendo en jugar cuando ya el equipo había estado trabajado y es cierto Paolo tú eres capitán pero ahora debemos pensar en el equipo yo creo algo en eso y quiero resaltar algo importante yo creo que había bueno de parte de otros colegas y no es ese premio periodista sino que es decir que no sabían manejar creo el tema o asesorarse o hablar de Paolo Guerrero y todo lo que tiene que ver con derecho deportivo la legalidad de los tribunales me parece que pasa por ahí miedo a patinar de hablar un tema tan complejo sin asesorarte creo yo previamente pero no fue un día no fueron dos días el tema de Paolo duró más de diez días no era una cuestión que los agarró fríos se movieron en bloque pero se movieron en bloque de una manera extraña y desconocieron algo que era que se inició desde el sentimiento de la gente en apoyo porque lo de Paolo fue un movimiento nada más eso comenzó siendo lo de Paolo y después tomó forma pero en aquel momento en bloque se movieron y esos que se movieron en bloque que además son los que tienen derechos y todo lo demás hoy no aparecen hoy no aparecen y nadie de ellos dice absolutamente nada sobre lo que pasa en la Federación de Fútbol sobre los audios sobre lo que pasa con Oviedo le dicen que dé un paso al costado no señor Oviedo no va a dar un paso al costado Oviedo con autógenas se está soldando en el sillón de la Federación Peruana de Fútbol porque es su única carta que lo conduzca y lo mantenga en libertad porque en este momento está en peligro porque ya lo dijo el fiscal de Lambayeque el fiscal Carrasco ya ha presentado el documento correspondiente y se lo voy a presentar el Ministerio Público Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo queja y denuncia por inconducta funcional y abocamiento indebido y otros ahí está el documento nosotros no inventamos nosotros le presentamos pruebas y ahí está Juan Manuel Carrasco millones en mi calidad de fiscal provincial corporativo de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Chiclayo Lambayeque con documento tal pide solicita lo siguiente ¿quién fue la señora Amanda Linda Magallanes Carvajal del primer juzgado constitucional transitorio de la Corte Superior y al juez Emilio Vigo Ceballos del 22 juzgado especializado en lo penal solicitan determinar clara y precisa la irregularidad funcional y presunta comisión de ilícitos de estos señores ¿en el caso de quién? de Edwin Oviedo pichotito por eso es que Juan Carlos Oblitas en este momento está como un pichín y Juan Carlos está molesto porque Oviedo no aparece porque Oviedo no da la cara porque Oviedo no da la pepa porque Oviedo se paseó por calles y plazuelas cuando regresó del mundial y se metió en todos los medios sin pasar por el protocolo de comunicación para declarar para hacerse autobombo para que este trabajo que él se había puesto al servicio del país y todo lo demás y al poco tiempo ¡Bum! reventó la bomba aparecieron los audios y Oviedo se fue al mundial lo tenía programado no es mentira que lo tenía programado pero en ese tipo de circunstancias me voy a la final del mundial o limpio mi nombre o aparezco o digo señores esto es falso yo soy así de transparente Oviedo se mantiene en silencio y está perjudicando todo eso que se construyó alrededor de la selección ese sentimiento eso que hizo que miles decenas de miles de peruanos se fueran hasta Rusia ¿ok? y no solamente peruanos que radicaban acá sino peruanos que estaban en diferentes partes del mundo se fueron y les interesó un pepino que Perú fuera eliminado después del segundo partido continuaron con esa fuerza de sentimiento hacia la selección y se construyó un link sentimental que yo en los cerca de 45 o 47 años con uso de razón o 49 este que veo fútbol no había visto anteriormente y hoy hoy se guarda silencio al respecto hoy cuando se le debe decir como lo ha dicho exitosa a través de IDN que no se trata de que Oviedo pase al costado sino que la sociedad futbolística los presidentes de los clubes y los departamentales señalen y digan asamblea extraordinaria Oviedo no puedes continuar y lo que ha dicho Brito el señor Brito presidente de la liga departamental de la libertad que ha ha señalado que Isa Construcciones así creo que se llama la empresa del señor Camayo Isa Construcciones es la encargada Antonio Camayo es la empresa que ha hecho todas las remodelaciones en la Viena removimiento de tierra por más de un millón de soles y dicen que por eso a ver les cuento una cosa en la Viena había una oficina especial para Umbro Umbro es la empresa que vestía a la selección ya no está Umbro ya no han tomado eso están haciendo una remodelación pero los señores de la federación que le exigen a cada club que cumpla con los requisitos para cumplir con la formalidad que paguen sus impuestos que le paguen el seguro a los jugadores que le paguen AFP a los empleados y que estén al día todo eso pide la federación peruana de fútbol a través de su comisión de licencia y la federación peruana de fútbol en su local principal que es la Viena ha sido motivo de clausura porque no han podido cumplir con renovar la licencia y hoy día el señor Brito ha dicho en otros medios no sé si aquí en horas de la tarde aquí habló aquí habló habló casi una hora ¿qué dijo? bueno primero dijo que la empresa del señor Camayo Isa Constructor o Isa Constructores se ha encargado de todas las remodelaciones de la Viena todas 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 ok y que él cuando estaba en la Viena veía al señor Camayo Antonio Camayo constantemente conversar con Oviedo y lo veía en la Viena no sabía por qué y hoy ha confirmado que sí que la intención era convertirse en socio de Oviedo y recibir ganar todas las licitaciones ganar entre comillas y es la voz del señor Antonio Camayo la que aparece en los audios con el juez supremo César Inostrosa claro en la que hace la sesión de Edwin Oviedo Pichotito que empieza con Edwincito y hablan de las entradas para el mundial es la misma persona es es el mismo señor Antonio Camayo que le pide al juez Inostrosa que le elabore un speech donde aparezca como un cholo exitoso a Edwin Oviedo Pichotito entonces tiene pepa para mí para mí uno más uno en este aspecto es dos para nuestros coleguitas no es dos parece que es uno y medio o parece que es X yo sé que hasta los gerentes financieros de las emisoras comulgan con las opiniones de un grupo de periodistas los revolucionarios del fútbol así se hacen llamar pero hoy guardan silencio hoy se callan hoy no dicen señor Oviedo salga de la federación porque lo que debería de invocar el periodismo lo que debería de invocar exhortar a los presidentes de los clubes y de las departamentales para que convoquen a una asamblea extraordinaria porque de pronto en la Viena le han dicho a todos hasta el lunes no regresen que no quieren que lleguen notificaciones no quieren que lleguen notificaciones porque si es que yo voy con mi notificación a la Viena y está cerrado yo no la puedo entregar y mañana es jueves y pasado es viernes ok ya nadie trabaja le han dicho regresen el lunes y veremos como recuperamos las horas eso está pasando en la federación peruana de fútbol y eso está dañando a lo que se generó como movimiento y de lo que debió ser aprovechado para elevar al fútbol peruano y seguir el siguiente peldaño el 99.9% quiere que Gareca continúe el 99.9% quiere que Oblitas continúe pero Oblitas no va a seguir si Oviedo continúa Gareca ni de a balas va a continuar si Oviedo continúa pero la soldadura autógena que utiliza Edwin Oviedo la conocen mis amiguitos los colegas esos que me decían que yo soy un vendehumo cierto y que hoy también guardan silencio aquellos que parecían avestruz en Moscú que me habían enterraba en la cabeza ¿cierto? o no es cierto es así lamentablemente hoy el Perú está futbolísticamente y también en otros aspectos está en una situación complicada las razones las debemos entender yo particularmente las entiendo ¿no es cierto? yo no le tuve que decir a Edwin Edwin súbeme al chart hermano la emisora en la que trabajo no tiene plata no el señor Higinio Capuñay me dijo hijo te vas a Rusia gracias jefe y me fui a Rusia yo no llamé a Juan Carlos Soblita se le dije Juan Carlos mira que el canal 7 no tiene plata para que me manden a la Copa América no pero hay que pagar los favores y ¿de qué otra manera se pagan los favores? si no es con el silencio o con la complacencia o con la complicidad en algunos casos este es un momento difícil muy difícil y complicado para el fútbol ¿saben por qué? porque todo toda esa ola que se había construido en la que estaba todo el país surfeándola de manera espectacular haciendo roller y todo lo demás de pronto encuentras piedras y en eso se puede convertir nuevamente el fútbol por eso le digo a la sociedad futbolística díganle no a Oviedo Oviedo no se va a ir por sus propios medios ustedes los tienen que accionar y así como ustedes tienen que accionar así también el Congreso de la República con el señor Salaberry que es el que promovió la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol mire señor Salaberry lo que ha construido mire el respaldo que le está dando a Edwin Oviedo yo si tuviese sangre en la cara yo si fuera usted hace rato hubiese solicitado que esa ley se derogue desaparezca porque está protegiendo a una persona que está en este momento señalada por la justicia que aparece su nombre en los audios que hay vinculaciones con personas que seguramente van a ser investigadas y según me dice inclusive hay algunas propiedades de algunas personas vinculadas que ya están siendo allanadas es lo que me han informado todavía no lo puedo estoy con los audífonos puesto y simplemente estoy recibiendo información pero es el momento es el momento en que la sociedad futbolística y también el Congreso de la República derogue esa norma que las elecciones se lleven a cabo y ante la salida de Oviedo asuma el vicepresidente algunos dicen que el vicepresidente está de licencia el vicepresidente es Agustín Lozano Agustín Lozano no está de licencia está de licencia en su condición de alcalde en Chongoyape pero acá están diciendo que debe ser el señor Chukisuta Chukisuta que es el segundo vicepresidente y le correspondería si es que Lozano estuviese en este momento de licencia pero hasta donde yo sé Agustín Lozano no está de licencia pero si es yo pregunto candidato a la región Lambayeque yo pregunto y lo pregunto porque no sé qué es lo que diría Gareca si le dicen Lozano va a continuar en la presidencia no creo que acepte de ninguna manera ni Lozano ni Chukisuta si fueron fueron muy contra de Gareca dice Lozano que después se reunían no sé hablaban pero hablaban cuando los resultados creo que estaban bien pero cuando estaban mal acá hablamos con Lozano una vez y pegaba duro siempre fueron elementos Lozano dijo no voy a permitir que sigan ese tipo de indisciplinas yo creo que no coinciden mucho con ni con Oblitas ni con Gareca bueno yo tengo información que antes de partir de Rusia a Lima porque Agustín Lozano no se quedó para el último partido de Perú se presentó donde Gareca y le dijo profesor usted tiene todo mi respaldo no me voy porque Perú esté eliminado me voy porque tengo obligaciones que cumplir en mi condición de alcalde y candidato y él se retiró y habló según lo que yo tengo entendido con Ricardo Gareca es el momento de hacer un cambio o es el momento de seguir en que nos lleve todo este lodo en el que nos está conduciendo y esta la situación que está pasando para mí es insostenible pero para Oviedo la va a seguir tratando de pasar hasta donde sus amigos lo ayuden pregunto yo hoy le pueden responder el teléfono los amigos a Edwin Oviedo al señor Antonio Camayo o sea si Antonio Camayo llama a un juez supremo en este momento le va a contestar el teléfono o no le va a contestar el teléfono vamos a poner en riesgo al fútbol después de lo que se ha conseguido yo creo que es momento en que los otros si quieren callar que callen pero que la afición debe saber cuál es la verdad de la milanesa y por qué Juan Carlos Oblitas no quiere seguir en la federación si Oviedo si Oviedo continúa qué día estamos hace cuántos días que esto ha reventado y Oviedo no ha puesto ha ido donde Milagro Leiva no no aparece Oviedo no ha declarado ningún medio tampoco declaran los directivos de la federación todos están en silencio absoluto ni Matute ni el señor Chukisuta ni Lozano nadie habla nadie habla nadie todos callan así es ¿por qué? porque saben que tiene miedo de las preguntas está en una situación recontra complicada entonces ¿quién está manejando en este momento la federación peruana de fútbol? hoy el señor Oviedo se ha empotrado en el cargo no quiere dar un paso al costado la comisión los integrantes de de ese comité consultivo ya le dijeron que se vaya Oviedo también le ha pedido su salida pero él no da su rato a torcer y quiere quedarse en la federación no quiere irse y es un elemento hoy conflictivo no un elemento que une que genera eh estabilidad sino todo lo contrario pasó del día a la noche totalmente totalmente en absoluto esto está clarísimo esto no requiere análisis desde mi punto de vista no requiere análisis esto requiere ejecución no se puede perder más tiempo no se puede perder más tiempo si la gente en su casi totalidad quiere a Oblitas y quiere a Gareca ya sabe todo el país que Oblitas no lo quiere a Oviedo ok porque su comportamiento la manera como se ha escondido Obiedo ha dejado que todo esto mire y como si fuera como si fuera cereza encima le clausuran la videna o sea está diciendo a todo el país esa exigencia ese modo profesional que tenía la federación de trabajar con la cual exigía todos los clubes hay que pregonar con el ejemplo termina siendo algo tan burdo y tan falso como lo que se puede apreciar a esta altura de la noche 10 de la noche con 57 minutos una de las frases que tuvo Alfredo Brito en la tarde fue que dijo Oviedo es un caradura de arranque manifestó algo que realmente se está viendo porque está atornillado y porque no quiere salir ahora me preguntan cómo es la manera me dicen acá cómo es la manera de que los clubes de que la gente que está ligada a la federación pueda por ahí sacarlo tú dices que no se va a ir y eso es claro ya porque es un arma letal estar en la federación hoy no quiere cómo debe proceder cómo es el proceder para que lo puedan sacar asamble en principio el directorio de la federación peruana de fútbol debe de solicitarle directamente Oviedo renuncia si no convocamos en este momento asamblea extraordinaria para mañana asamblea extraordinaria presidente departamental le viene en condición extraordinaria vienen y deciden y listo queda fuera out y esto continúa si quiere en la misma asamblea inclusive pueden hacer una convocatoria de una siguiente asamblea para hacer una si desean una convocatoria elecciones o seguir con lo que queda de la junta directiva hablando si si utilicé el término de caradura y bueno si hay hay caraduras que se han acercado a la selección y Oviedo le abrió la puerta y yo con estos ojitos que no son chinitos lo vi saliendo del camarín en Buenos Aires Argentina ok a un tipo que mira mira solamente mencionar su nombre me cambia el gesto pero el hecho de que le hayan dado la oportunidad a Humberto Jara de meterse en la entraña del camarín escribir un libro y ahora se voltea por completo y dice Oviedo así y Oviedo así ahí está como como decía como decía Atahukusi Aitape Aitape tú lo buscaste ahora algunos acaba de meter un gol Raúl Ruiz Díaz con el Seattle le iba a apostar le iba a apostar al Chato Jan le ibas a apostar pero bueno arranca lo grande porque el que arriesga gana con Incavet bueno en este caso no pudiste arriesgar pero tienes oportunidad para seguir jugando Incavet la pelotita no para y tampoco la emoción de ganar aprovecha las cuotas y los amplios mercados que tenemos para todos los partidazos Tigrillo ¿cuál es el bravo de bravos? el bravo de bravos es el UTC con Sporting Cristal se juega mañana aprovechen y apuesten al toque porque la cuota está por la nube recuerda que apostar desde tu tablet de celular es facilísimo así es y por fiestas patrias Incavet premia a lo grande recarga 50 de 20 soles o más llena el formulario y entra el sorteo por uno de los 7 packs patriotas que contiene una camiseta de la selección peruana su polo patriota una gorra una botella de pisco mosto verde Italia y un bonazo de 50 soles más información en www.incavet.com si no tienes cuenta ingresa a la web regístrate con el código tigrillo y te llevas un bono de 30 soles gratis además incrementa tus ganancias y solicita tu pack de bienvenida de hasta 650 soles olvídate de aportar en módulos llenar papelitos y toda esa vaina prehistórica apuesta en internet gracias a Incavet.p la emoción de ganar son las 11 con 1 minuto sabes cuánto le han clavado de multa a la Viena pero para que sepan que acá los datos son pero exitosa como decía mi causa el abacarros absolutos no absolutos absolutos y 36 céntimos en lo que tendrá que pagar de multa la Federación Peruana de Fútbol a la Municipalidad del Distrito de San Luis te repito la cifra para que lo pongas en tu Twitter para que tú que estás en la web escuches esta información 8.946 soles punto 36 céntimos en lo que tiene que pagar la Federación de Multa a la Municipalidad de San Luis claro yo me imagino que hay alguien estos altos profesionales que están en la Federación que de repente no tienen trabajo o creen que el día lunes cuando regresen a trabajar le van a decir hasta aquí no más y yo sé que ese personaje debe estar con un dolor de cabeza migrañoso le recomiendo Migralivia vaya usted a una farmacia a la más cercana y pida Migralivia es de laboratorios Medrock para los síntomas de dolor de cabeza migrañoso Migralivia no usar si son sensibles al ácido acetil salicílico y a INES no usar en embarazo y lactancia precaución en menores de 12 años los geriátricos pueden ser más sensibles a efectos renales adversos y efectos tóxicos del salicilato no tomar por más de 5 días salvo prescripción médica no es recomendable usar por más de 7 días puede causar daño hepático y renal evitar bebidas alcohólicas son las 11 de la noche con 3 minutos el Cerami ha dicho que la temperatura va a seguir baja en esta parte del país y en otras ciudades también prepárate protégete y si te agarró el resfrío o la gripe salgrip para la gripe o el resfrío salgrip para los síntomas el estordudo de la gripe y el resfrío salgrip salgrip precauciones y advertencias evite dosis altas y prolongadas no es recomendable su uso por más de 7 días puede causar daño hepático o renal no manejar vehículos o maquinaria pesada evite bebidas alcohólicas pregúntele a su médico antes de usar si usted tiene enfermedad hepática, cardíaca o de la tiroides hipertensión, diabetes glaucoma, dificultad para orinar problema respiratorio como enfisema o bronquitis crónica está tomando sedantes o tranquilizantes antes de usar con otros medicamentos y si está embarazada o dando de lactar puede ocurrir excitabilidad especialmente en niños puede ocurrir somnolencia a ver me pasan acá algo bien simpático escribe Francisco Sanz Gutiér periodista del comercio dice estupendo el viraje de Humberto Jara por ser caso es Humberto sin H hace poquito no más en el camino a Rusia libro que escribió decía a partir del 2015 el empresario Edwin Oviedo tomó una decisión complicada y valiente o también dijo Oviedo también fijó como requisito de su gestión el retorno de la honestidad esto escribía Humberto Jara sin H Humberto sin H hombre se escribe con H volvemos aquí en la radio del Perú con IDN vienen las noticias regresamos junto a Jan junto a Oscar ha ganado Alianza Lima ha metido gol Raúl Ruiz Díaz perdido 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 ah no perdón perdón otra vez ahora es fulera mía ahora es fulera mía y lo reconozco me voy a autoflagelar en los próximos segundos ya volvemos ya regresamos con exitosa deportes las voces masculinas más impactantes cierra tus ojos cierra tus ojos cierra Dante Cardosa vuelve 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 Jairo Antónimo ya te olvidar Matías Colmenares nada nada quiero de ti John Calvin ellos son los cinco de oro son el fenómeno del momento una locura juvenil en TACNA Arequita Chiclayo Boquegua Ica Truquillo en todo el Perú cada presentación es una experiencia alucinante más de 20 mil personas abarrotaron su último concierto si te vas si te vas los cinco de oro contáctenos ¿Quieres saber por qué tienes tantos problemas y sobre todo quieres saber cómo solucionarlos y también conocer tu futuro acompáñanos todos los sábados a las siete de la noche en los Astros del Éxito por exitosa Radio La Calle Primera en Bolero Salsa y Criollismo ¿Qué te vas a equivocar? Negra Escucha La Calle Radio La Calle 96.1 La Calle ¡Ahí! ¿Quieres llevarte 500 soles contantes y sonantes a casita? Tu Diario Caribeña te regala la gratis con cuatro premios de 500 soles cada semana Registra el código que aparece en la parte superior de la portada en www.radiocaribena.p o llamando al 642-9169 Los sorteos son cada viernes a las cinco de la tarde y lo puedes ver en vivo a través de nuestra página web ¿Qué esperas? No te quedes ¡Gana tu gratis de 500 soles que te regala tu Diario Caribeña! A casi 3.000 metros sobre el nivel del mar en el valle del río Chumbao florece como una gran ciudad Anda Guaylas Al pie de las retabas de los pinos y de los eucaliptos Allí están San Jerónimo y Talavera de la Reina la tierra de José María Arguedas Anda Guaylas importante centro económico agrícola comercial minero la ciudad más poblada de la región Apurímac tiene su Jaguar Fiesta Fiesta de Sangre y Pucliay la fiesta más grande y de mayor trascendencia en Andaguaylas Andaguaylas exitosa por su gente Andaguaylas exitosa te informa con la verdad exitosa ya está en Movistar TV Claro TV exitosa te informa con la verdad el micro informativo de exitosa divisosa la verdad del micro informativo hacia la ronda apurímac acerca de las acciones de la región y de la región y el aquel la región a la región y la región le Pew el de la región con la región 11 de la noche con 9 minutos. Nuevo audio revela diálogo entre el suspendido juez supremo César Inostroza y el fiscal Tomás Gálvez Villegas. Escuchemos. Aló. Ya, ya. Yo verifico, hermano. Ya, ya, lunes. Pero ya dile, hermano, cuatro y media, no vayas a fallar, porque ese es nuestro debate. Sí. Ahí voy, ahí voy. Oye, hermano, más bien. ¿Cómo está, Gustavo, contigo? ¿Está bien? Se supone que bien, pues, tú lo has visto ahí, está todo tranquilo, no hemos conversado. ¿Por qué, ah? No, 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 siempre es bueno. Lo que pasa es que tú sabes que un poco que Guido está pues amargo conmigo por esto de Susana. Ah, ya. Entonces por ahí puede influir, pero tú sabes, yo no, hermano, yo no tengo que ver nada en eso, por un lado, y por otro lado, ya, oh, pues, hermano, lo que sea arreglado ley, ¿no? Lo que te quería decir, no, es cierto.